Bienvenidos a Orellana, el último paraíso. Gracias por acompañarnos. Esta es la revista informativa del gobierno provincial de Orellana. Y este 2018 iniciamos con energía positiva. Y por supuesto desearles a ustedes que todas las metas que se hayan propuesto para este nuevo año las puedan cumplir durante estos 12 meses. Con esto iniciamos nuestra información para comentarles todas las actividades ejecutadas por las autoridades provinciales. La coordinación de fomento productivo del gobierno provincial de Orellana continúa con la entrega de los presupuestos participativos en toda la provincia. En esta ocasión, la consejera del cantón Francisco de Orellana y delegada de la prefectura entregó 13 motoguadañas a las familias de la comuna Palmarroja de la Parroquia La Belleza. Te comento que es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy práctico, es un proyecto muy útil para cada una de las personas que viven en esta comunidad que es Palmarroja. Es una entrega de 13 motoguadañas. La prefecta ha venido cumpliéndolos año a año. Hay muchos resultados. Primero, que en ciertos sectores se han dado el proyecto de bovino, entonces ya tienen su reproducción, la gente va haciendo su capital de trabajo. En el tema de las motoguadañas mucha gente pasa en el campo con el machete, pero ya se le hace mucho más útil en la parte de salud, en la parte productiva. En todos los sentidos, los famosos presupuestos participativos son muy milagrosos y la gente, la satisfacción más grande que creo que tiene que tener la prefecta, y hoy yo, porque estoy entregando el presupuesto en nombre del Consejo Provincial, es una satisfacción muy grande de amor, de decir, misión cumplida. En la entrega se beneficiaron 13 familias. El proyecto se ejecuta con recursos del presupuesto participativo, con una inversión de 9.718 dólares con 57 centavos. Son 45 socios o familias en total que se van a beneficiar. Ellos también se beneficiaron con un proyecto en el 2012 de cacao, en donde ya están cosechando, y eso hace que uno vea como técnico cómo van mejorando su sistema de vida, que van cosechando y van utilizando ese fondo para usos de la casa, de la familia, que ese es el objetivo de estos proyectos, el ir mejorando la situación económica de cada uno de los pobladores de nuestra provincia. El presidente de la Comuna informó que ha cumplido con la entrega de varios proyectos y agradeció a la Prefectura de Orellana. Siempre ella ha estado apoyando con maquinaria de agrícola, con agricultura, otros proyectos más. Yo aquí, este día, esta mañana, estoy muy contento de mis 13 beneficiados que están recibiendo la máquina agrícola como es Motobarraña. Estoy muy agradecido. Los beneficiarios manifestaron estar satisfechos al recibir la maquinaria agrícola, herramienta muy útil que permite ahorrar tiempo y esfuerzo físico en el trabajo del campo. Y estoy muy agradecido a la señora Prefecta de que ha hecho posible llegar a este proyecto de las máquinas que está haciendo la entrega. Nos va a servir para nosotros, para nuestros agricultores en la comunidad, ya que en la comunidad nos sacrificamos con machete, esto nos beneficia. Cómo trabajar en 10 personajes, esto es muy importante y agradecemos infinitamente a la señora Prefecta de haber hecho este presupuesto, de la misma manera a nuestros dirigentes también quienes han hecho posible hacer esta gestión para poder lograr las máquinas que estamos recibiendo. En Orellana, sembramos futuro. ¿Pero Provincial Orellana? Sí. Hola mamá, estoy viva por si te lo preguntas. Espero que todo esté bien en casa. Es increíble lo hermoso que es este lugar. He hecho algunos amigos. Tengo tantas cosas que contarte amor. Hoy hicimos kayak. ¿Sabías que hay delfines rosa en este lugar? Me muero por enseñarte las fotos. Estar aquí me ha cambiado abuelo. Nunca me sentí tan libre. Me quedaré un poco más, pero regresaré pronto. Lo prometo. Trabajamos por el desarrollo de la gente, partiendo de la planificación de nuestros técnicos, basándonos en la decisión de la población y un modelo de desarrollo participativo. Con respeto a la naturaleza, identidad, plurinacionalidad e interculturalidad. Estamos trabajando en vialidad, fortalecimiento de fomento productivo, promoviendo el turismo. Hemos construido nuestra casa propia. Pronto estaremos en ella para brindar una mejor atención. La creación de empresas públicas en Orellana ha sido generación de trabajo y fortalecimiento al área productiva de la provincia. Calmituyacu La empresa pública Calmituyacu, ubicada en la parroquia Ávila Wiruno y con una extensión de 34 hectáreas, con 59 piscinas para la producción de peces de tilapia y cachama. Un moderno laboratorio para la reproducción de alevines y la venta de los mismos a diferentes provincias del país como Carchi, Inbabura, Pichincha, Tunguragua, Azuay, Bolívar, Los Ríos, Zamora, Morona de Santiago, Pastaza, Napo, Sucumbíos, Santo Domingo de los Áchilas y Orellana. Desde el año 2013 hasta octubre del 2017, ha producido un total de 8.766.453 alevines de cachama y tilapia, obteniendo un valor de 425.016 dólares con 20 centavos. Se ha vendido carne de cachama y pescado con un total de 233.989.9 libras, obteniendo ingresos de 359.789 dólares con 40 centavos. La empresa pública ha tenido un crecimiento proporcional. Calmituyacu ha emprendido la comercialización de un nuevo producto en el mercado local, la venta de filete de tilapia. Calmituyacu es generadora de fuentes de empleo, seguridad alimentaria de los ciudadanos y apoya a la matriz productiva de la provincia. Una empresa que año a año va creciendo. Calmituyacu ha emprendido la entretencia de las Islas. Calmituyacu ha emprendimiento en el mercado local, Calmituyacu es depósito de la Iciata. Calmituyacu todavía somos hace unos consejos. Calmituyacu ha emprendido una empresa que tiene un buen labor deonna. Calmituyacu, que tiene un buen deuda. Calmituyacu está en el mercado local, que somos, de nuestra comunidad, nos ayudan a poder salir más adelante, porque por medio de esta máquina podemos sembrar muchos productos y eso nos ayuda de mucho a nosotros y me parece muy bueno, ojalá que esto no quede así, sino que cada año podamos todos ser beneficiados. El gobierno provincial de Orellana sigue. Desde el 2014 al 2017, la prefectura ha realizado mil kilómetros de mantenimiento y lastrado de vías en toda la provincia. En el Cantón Loreto se trabajó en el mantenimiento de las vías hacia las comunidades Suyuno-Altamira, La Paz, Centro Huino, San Francisco de Asís-Verde-Zumaco, Ávila Viejo, Juan Pío Montúfar, Brisas del Guataraco, Ávila Huiruno, Reserva Jumandi, San José de Payamino y San José de Daguano. En Francisco de Orellana se realizó el astrado y mantenimiento de las vías San Gregorio, El Cristal, Nueva Unión y la Parroquia de Ayuma, Rumipamba y San José de Guayusa, Alto Manduro el Rocío, Corazón del Oriente, Las Palmas, Urbanización Portal Amazónico, El Esfuerzo, Las Mieles, 13 calles de San Miguel de Guayusa y Playas del Oriente. En el Cantón Joya de Los Hachas se trabajó en las vías de Nuevo Santo Domingo, 14 de Diciembre, Unión Cañar, Lastrado de las Calles de la Lotización Abad Tinoco, Sector Selva Alegre, mantenimiento de las vías del Centro Poblado del Lago San Pedro, Juan Montalvo, Calles de la Parroquia Rumipamba, Unión Milagreña, 22 de Junio y 10 de Noviembre. En el año 2015, en el Cantón Francisco de Orellana se trabajó en el mantenimiento de las vías hacia las comunidades Santa Rosa San José, Cumandi, Flor de la Palma, Nuevo Paraíso, Asociación de Campesinos 15 de Abril, Corazón del Oriente, Juan Pablo II, Las Callanas, Comunidad Schuar San Pedro, 6 de Enero Alto Manduro, La Conde, Lobo 4, Puerto Colón y Caspisapa, Unión Los Ríos, Unión San Francisco y Unión Familiar. En el Cantón Joya de Los Hachas, en la Comunidad Quichua Juan Montalvo, Recinto El Oro, Nuevo Ecuador, Mariscal Sucre, Flor del Bosque, Brisas del Jivino, 10 de Marzo y Nuevo Santo Domingo, Agrupación Manavita, Abdón Calderón y 12 de Febrero, Comuna Flor de Pantano, San Pablo, María Elena La Democracia, San Pablo Sardinas. En el año 2016, en el Cantón Francisco de Orellana se trabajó en el astrado de las vías que conducen a las comunidades Payamino, Dumbique, San Marcos y Pamihuacucha, La Esperanza, Atahualpa, Amazonas, Los Laureles Ramal Número 2, Cananzangay, Santo Domingo, San Justo Guairapaccha, Caluma 1, Caluma 3, Costeñita 2, Río Tucán, 15 de Julio, Inga Urco, Cavernas de Jumandi, Precooperativa Voluntad de Dios, San Luis, La Magdalena, Nueva Fátima y El Cristal. En el Cantón Joya de Los Hachas se trabajó en las comunidades 22 de junio, mantenimiento de las vías en la parroquia Lago San Pedro, apertura de las calles en la lotización 26 de enero, Comunidad La Parque, Recinto El Oro, Zona 5, Nuevo Ecuador, Mariscal Sucre, Flor del Bosque, Brisas del Jivino, 10 de Marzo y Nuevo Santo Domingo. En el Cantón Loreto, apertura y lastrado de las vías que conducen a la Comunidad del Triunfo, Ávila Viejo, Guacho Urco, Handi Ayacu, El Rocío San José de Payamino. En el año 2017 se trabajó en el Cantón Francisco de Orellana en el mantenimiento de las vías a las comunidades La Magdalena, Nueva Fátima, El Cristal, reconformación de la subrasante en la Comunidad Playas del Valle. En el Cantón Joya de los Hachas, habilitación de la vía en la Comunidad Sultana del Oriente, Río Blanco, Bernayacu, San Pablo, lastrado del anillo vial en la parroquia Rumipamba, beneficiando a las comunidades El Progreso, Bolívar y 21 de enero. En el Cantón Loreto, lastrado y mantenimiento de las vías que conducen a las comunidades Mishkiyaku, 15 de febrero, 25 de abril, Comuna San José de Payamino. En este 2017, con el objetivo de trabajar en conjunto con los gobiernos parroquiales y mantener las vías expeditas, se ha entregado equipo caminero a las parroquias. San José de Payamino, San José de Daguano, Dayuma, Inés Arango y San José de Guayusa. Se construyó viviendas de interés social para personas de escasos recursos y pertenecientes a grupos de atención prioritaria en la parroquia San José de Guayusa Francisco de Orellana al señor Lorenzo Yumbo Tanguila. En la parroquia San José de Daguano, en el Cantón Loreto, se entregó al señor Modesto Mamayacta. En la parroquia Nuevo Rocafuerte, en el Cantón Aguarico, se entregó la vivienda al señor Simón Trujillo. Viviendas que mejoran 100% la calidad de vida. Actualmente se construye la vivienda en la parroquia San Carlos, en el Cantón La Joya de los Hachas. Para mantener a las comunidades conectadas, se ha trabajado en la construcción de puentes, como el Puente Tibuirán, Puente sobre el Río Daguano para la Comunidad La Paz, Construcción del Puente sobre el Río Acorano en Nuevo Paraíso. Se construye el Puente en San Vicente II Taracoa, Puente sobre el Río Pucuno en la Comunidad Sarayacu, y la construcción del Puente en la Comunidad Ávila Viejo Tormenta de la Selva. Como parte de la gestión institucional, la empresa Repsol donó 1.000 tubos para la construcción del Puente de 40 metros en Tiguano para la Comunidad Saquín. Y la empresa Petroamazonas donó 3.731 tubos, los mismos que serán utilizados en la construcción de puentes para el año 2018 en las comunidades Ávila Viejo, Juan Pío Montúfar, Los Ángeles, 25 de Junio, Arapino y Atahualpa Esperanza. Se construyó canchas de césped sintético en el Cantón Aguarico. En el Cantón Joya de los Hachas se construyó una casa comunal para el recinto Bella Unión del Río Napo. En el Cantón Loreto se construyó una cancha en la Cooperativa de Taxis Nuestra Señora de Loreto. En el Cantón Francisco de Orellana se construyó la cancha en la Comunidad Omaguas, El Hoyalfaro, La Conde y Aguarico. Canchas de césped sintético en los barrios 6 de Diciembre, Turismo Ecológico, en la Comunidad Paco Playa y Ríos 1. Construcción de redes eléctricas. En el Cantón Joya de los Hachas se construyó líneas y redes de distribución eléctrica a las Comunidades Balneario La Libertad, Pimampiro, Santa Rosa, Vicente Rocafuerte, Barrio Santa Helena y Lotización Las Delicias. En el Cantón Loreto redes de distribución eléctrica en el sector Brisas del Guataraco. Alcantarillas. En el año 2014 se adquirieron 14 alcantarillas y fueron colocadas en el Barrio Flor de Pantano, Comunidad Los Laureles, Las Cayanas y Primero de Mayo. En el año 2015 fueron 215 alcantarillas para las Comunidades San Ramón, Unión Macareña, 22 de Junio y Centro Poblado Ciudad Blanca. En el 2016 se adquirió 48 alcantarillas para las Comunidades El Rocío en San José de Payamino. En el 2017, 72 alcantarillas para el Paso de Agua en la Comunidad Santa Rosa, Las Cayanas, Sector San Luis, 8 de Julio en Inés Arango. En esta administración se han fortalecido los espacios físicos del área de bodega del gobierno provincial. Se cuenta con el área para talleres, un lugar amplio y seguro para la maquinaria de la prefectura. Se cuenta con bombas de combustible, el espacio y equipos para la limpieza del equipo caminero. La Feria Ganadera en el Cantón Joya de los Hachas es una de las obras importantes para este sector productivo de la localidad y la provincia. La prefectura construyó la piscina semiolímpica para la Liga Deportiva Cantonal de la Joya de los Hachas. En el área institucional, hoy se tiene la felicidad de decir deber cumplido. El moderno edificio del gobierno provincial es una realidad. Un espacio que fue mentalizado para atender con calidez y calidad a toda la ciudadanía de Orellana. Un edificio inteligente que está al servicio de la colectividad. Nuestra casa propia. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana y por supuesto, éxitos para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.